¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Condenado de Cornelio Vegas Espero este video les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción sinceramente me la habían estado pidiendo bastante hace tiempo Y también hace poquito me la pidieron varias personas Y siempre dije como que la iba a sacar y luego yo cuando la estaba sacando como que no la sacaba Porque sinceramente la canción está complicada, ¿ok? Sinceramente sí, sinceramente me costó muchísimo trabajo poder sacar esta canción Hay música que de volar la saco, pero hay música que también tardo bastante en sacarla Y esta sinceramente pues es una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos tonos, tiene muchas pasadas Cornelio aquí hace como muchas pasadas, por ejemplo ¿Qué? Muchos tonos que quedan como que entre medio de las pasadas Si tienes que meterlos porque no la canción no suena bien Ok, también una cosa bien importante es que yo aquí puedo tratar de explicar la canción Pues lo mejor posible que puedo explicar Pero pues también se encargo mucho que pongan también mucho como de su parte Y pues puedan estar bien atentos al video, ¿no? Bien atentos, ¿por qué? Porque pues si me pongo como a explicar también como que bien exactamente No me puedo clavar mucho una cosa, ¿por qué? Porque el video se va a hacer muy, muy largo Ok, si me clavaré bien en todo O sea, todo lo que me clavaré bien Pero tampoco puedo como que repetir mucho una misma parte, ¿no? Así que bueno, también hay que echarle ganas ahí en casa Ok, muy bien Bueno, para tocar esta canción lo comemos como tonos Los siguientes de antemano son bastantes, ¿no? Vamos a la sostenido Un Si menor Un Do menor Un Fa Un Fa sostenido Un Re sostenido Un Re menor Ok, también ocupamos tono de Sol menor Ok, dejar eso se va pasando aquí Porque los apunté Y sinceramente hago mis apuntos yo también aquí Para que no haya ninguna falla También lo comemos a menor Ok, son los conos que lo comemos para un sostenido también Y también lo comemos tono de Sol mayor Ok, como te digo son bastantes, bastantes tonos La canción no va a ser recomendable para principiantes Claro que, claro que no Ok, muy bien Si eres más avanzado Bueno, puedes anotar el video En caso de que seas más avanzado Y si es como medio principiante, medio avanzadón Quédate aquí porque te voy a enseñar la posición de cada tono Ok Si, está bien Enseño la posición de cada tono para los principiantes Pero pues al menos que le quieras echar muchas ganas Obviamente la puedes sacar Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Vamos a darle primeramente aquí con lo que sería el tono de La sostenido Ok, este de aquí Ok, cuál es su posición Índice, primer traste, quinta cuerda Y luego el meñique N, tercer traste, tercera, segunda y primer cuerda Ok, y aquí está el tono de La sostenido Tocamos quinta y nada más tocamos tercera, segunda y primera Ok, pasamos al tono del Si menor A este de acá Posición, índice, segundo traste, quinta cuerda Ok, hacemos cejillas de la quinta cuerda hasta la primera de esta manera Luego el medio, tercer traste, segunda cuerda Luego anular, cuarto traste, cuarta cuerda Y meñique, cuarto traste, tercera cuerda Y tocamos aquí el tono del Si menor Desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, aquí está el tono del Si menor También como vamos Do menor Nada más la misma posición le recorres para acá un traste Ok, todos los dedos igual Y acá está el tono del Do menor Ahí está Do menor Ok También como vamos tono de Re menor Recorres la misma posición dos trastes para acá todos los dedos Ok, una y dos Y acá está el tono del Re menor Ok Y aquí está el tono del Re menor Pasamos al tono del Re sostenido Este de acá Posición, índice, quinto traste, cuarta cuerda Luego el medio, sexto traste, quinta cuerda Y el meñique en el octavo traste Pero en la tercera cuerda Y tocamos aquí el tono del Re sostenido Desde la quinta cuerda hasta la tercera Ok Re sostenido Ok, pasamos al siguiente tono Tono de Fa Posición, el índice En el primer traste Hacemos hijilla desde la sexta cuerda hasta la primera De esta manera Luego el medio en el segundo traste, tercera cuerda Y luego el anular, tercer traste, quinta cuerda Y meñique también, tercer traste Pero en la cuarta cuerda Ok, tocamos aquí el tono del Fa Desde la sexta cuerda hasta la primera O sea, todos Ok Y aquí está el tono del Fa También ocupamos Fa sostenido La misma posición de recorros para acá Un traste Fa sostenido Igualito todos los dedos Ok Los recorros para acá Otro traste Acá está Sol También ocupamos Sol Ok La misma posición de recorros para acá Otro traste Y acá está el tono del Sol sostenido Ok Como puedes ver No me estoy clavando como que mucho Y explicarte parte por parte Porque todos los dos son iguales Nada más lo vamos recorriendo Aquí está Fa Recorres igual Misma posición Todo igual Todos los dedos Un traste para acá Fa sostenido Acá está Sol Acá está Sol sostenido Ok También ocupamos el tono del Sol menor Este de acá Posición El índice Terce, traste, tercera, segunda y primera cuerda De esta manera Y luego con el anular Quinto traste En la cuarta cuerda Y aquí está el tono del Sol menor Desde la cuarta cuerda Hasta la primera Sol menor Ok También ocupamos tono del Fa menor Sería este de acá Posición Índice Primer traste Hacemos cijilla Desde la tercera cuerda Hasta la primera Y luego el anular Terce traste En la cuarta cuerda Y aquí está el tono del Fa menor Desde la cuarta cuerda Hasta la primera Ok Y ahí tenemos Pues lo que sería ya También la posición del tono Del Fa menor Ok Sencillito No queda nada más que Más que pues echarle ganas ahí Y pues bueno Referente a cualquier referente A cualquier cosa Me la pueden dejar aquí En la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder Su duda No, por eso no hay No hay ningún problema Referente Ok Dije que este es Fa Este es Fa sostenido Sol Sol sostenido Que todos los vamos a ocupar Para esta canción Pero una manera más sencilla De acomodar el tono del Fa Fa sostenido Del Sol Y el Sol sostenido Pues sería así Ok Un poco más Más sencillo Para omitir como la cejilla Ok Sería así Ok Y aquí tenemos ya Lo que sería pues Cada posición para Para esta canción Eh Seriamente pues como lo mencioné No No está nada complicado Está bien sencilla La canción Pero pues bueno Hay que Hay que echarle ganas Ok Muy bien Bueno De aquí pasamos A lo que sería El rasgueo de esta canción Muy bien Bueno Antes que todo Antes de decirte Lo que sería pues El rasgueo de esta canción Quiero dejar bien claro Que el rasgueo No es como Un rasgueo firme El rasgueo es un rasgueo Como bastante variado Que como te digo La canción no está Sencilla de tocar Ok Es un rasgueo variado Eh Al principio Comienza la canción así Ok En fa Pues nada más Tocamos desde la De todas las Ok En la bostenida Tocamos quinta Tercera Segunda Y primera Nada más En si menor También Desde la quinta Hasta la primera En do menor Desde la quinta Hasta la primera Ok En el tono del re menor También Desde la quinta Hasta la primera En re Dostenido Quinta Cuarta Y tercera En fa Desde la sexta Hasta la primera En fa Dostenido Igual En sol Igual En sol Dostenido Igual En sol Menor Desde la cuarta Cuarta Hasta la primera Nada más Así Do menor Que así comenzaría Como te digo Como usted decía La canción de tocar Está bastante complicada En fa menor Pues también todas Si tú quieres tocar Así tú quieres tocar Acá Pues de la cuarta Hasta la primera Ok Pero hay un red Que llega más acercadón Y el que sería así Ok En do menor Quinta Abajo Abajo Le levantas el índice Y haces sexta Abajo Sexta Abajo Así El fa Sexta Abajo Quinta Abajo Quinta Abajo En la Ostenido Quinta Abajo Le levantas Índice Y ha Quinta Abajo Abajo Le levantas Índice Y haces sexta Abajo Sexta Abajo En sol Menor Cuarta Abajo Abajo Le levantas Anular Quinta Abajo Quinta Abajo En re Menor Pues es igual Que en do Menor En do Menor Pues ya te lo enseñé En si Menor Pues también Pero en si Menor No es como Un rasgue En si Nada más Ok En que tono Falta Aquí En el tono Del sol Menor Pues cuarta Abajo Le levantas Abajo Le levantas Anular Quinta Abajo Quinta Abajo Ese sería el rasgueo Para esta canción Como te lo digo El rasgueo No es como que yo te lo pueda decir Como exactamente Como le tienes que hacer ¿No? Porque es un rasgueo Que pues es bastante variado Ok Es muy variado Y pues siempre Siempre está cambiando El rasgueo ¿No? Pero pues igual Échale ganas Ok Muy bien Bueno De aquí que sigue De aquí voy a alejar mi cámara Para poder seguir andarle con este video Referente al rasgueo Si te quedaron como dudas Con el rasgueo No te preocupes Pues recuerda que ahorita voy a tocar la canción Y te vas a Tú mismo vas a ir viendo ahí Pues yo mismo Como le voy haciendo ¿No? Ok Muy bien Bueno Pasamos aquí a lo siguiente Muy bien Bueno Entonces ya como lo mencioné Vamos a hablar así Con lo que serían los versos De esta canción Primer verso Y el segundo verso Pues sinceramente Son igual Los dos versos Son igualitos Pero pues Eso no lo hace sencillo Que la canción está Complicada bastante ¿No? Como te lo mencioné Sinceramente batallé bastante Sacándola Tardé rato Mi buen rato En sacar la canción ¿Por qué? Porque pues desde cero Sacar toda la canción Y un montón de todos Que toca aquí Cornelio Ok Pero pues bueno Vamos a darle aquí Primer verso Como te lo digo Me clavo bien en todo Pero pues tampoco Me puedo como aferrar bien En alguna parte ¿No? Ok La canción comienza En la sostenido Si menor Y do menor Luego fa sostenido Fa Y la sostenido Ok Espero me entiendan bien Ok Va La canción comienza De la siguiente manera La sostenido así La sostenido Si menor Do menor Fa sostenido Y fa Y la sostenido Entre Y la sostenido Luego de aquí Re sostenido Re sostenido Re menor Sol menor Do menor Fa sostenido Y la sostenido Lo siguiente Suena así Ok Por favor Echale ojo bien Re sostenido Re menor Sol menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Y la sostenido Ahí tenemos El primer verso De la canción Ok Posiblemente Pues sí Como ya Como es el primer verso A lo mejor Tú lo imaginaste Como que A lo mejor Tú lo imaginaste Peor No tanto Como que Repetí que estaba complicado Ok Pero pues créeme Que ahí está complicado Ok Primer verso Ahí te va Vamos a repasarlo Rápidamente Te debes Deberas Deberas El primer verso De la siguiente manera Por favor Echale ojo bien ahí Va La sostenido Si menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Luego de aquí Re sostenido Re sostenido Re menor Sol menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Quedé Y la sostenido Ahí tienes el primer verso De la canción Ok De aquí pasamos Al segundo verso De la canción Ok Ahí tengo una cosa Bien importante Si no entendiste El primer verso De la canción Aún no hay chance Como de que Te alivienes un poco ¿Por qué? Porque el segundo verso Es exactamente igual Que el primer Ok Es lo mismo Así que pues bueno Si no entendiste Como que viene El primer verso No te preocupes Mira el segundo Posiblemente Entiendes el segundo Y si entiendes El segundo Podría tener El primer verso Asegurado O viceversa Si entendiste Bien el primer verso Pues el segundo También ya lo tienes Asegurado Segundo verso Es igual que el primero En la sostenido Otra vez Si menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Así comienza Lo que sería El segundo verso De la canción Segundo verso Ahí te va La sostenido Si menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Luego de aquí Re sostenido Re sostenido Re menor Sol menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Ahí tenemos ya Lo que fue El primer verso Y el segundo verso De la canción Ok Muy bien Vamos a darle otra vez A lo que fue El segundo verso De la canción Para que no hayan fallas Ok Segundo verso Segundo verso Suena de la siguiente manera Es lo mismo que el primero Misma secuencia Segundo verso Ahí te va Queda así La sostenido Si menor Do menor Fa sostenido Fa La sostenido Re sostenido Re sostenido Jamás Re menor Sol menor Sol menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Última vez Segundo verso Quedó así La sostenido Si menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Y luego Aquí el re sostenido Re sostenido Re menor Sol menor Do menor Fa sostenido Fa Y la sostenido Y de aquí Ojo De aquí vamos a tocar El tono del fa menor Y de aquí Ahora sí pasamos Vamos a la parte del coro Ok Queda así Aquí acaba el segundo verso Mo La sostenido Fa Fa menor Y de aquí Coro Y re sostenido Ok Del amor La sostenido Aquí acaba el segundo verso Y luego Fa menor Y pasa la parte del coro Ok Segundo verso Acaba así Y la sostenido Fa menor Y re sostenido Ok Entonces ya El primer verso Y el segundo verso Es igual Y al segundo verso Ya cuando lo finalizas Pues le metes el fa menor Si no era Para ti Y pasa lo que sería La parte del coro Ok Vamos rápidamente Con lo que sería La parte del coro Muy bien Vamos a ver aquí Con lo que sería Todavía la parte del coro Y el coro Pues está más complicado Que los versos Sinceramente Si tuviste Mucho problema Con los versos Creo que la parte del coro Estará aún más Aún más complicado Porque aquí Ya varía todo Ok Muy bien Bueno Parte del coro Después de haber hecho el fa menor Vamos a hacer lo siguiente Ahí te va Fa menor Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Ok Comenzamos con esto Luego del fa menor No era Re sostenido Luego sol sostenido Fa Y la sostenido Ok Suena de la siguiente manera Fa 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 menor Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Ok Otra vez Que de la siguiente manera Fa menor Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Y la sostenido Regreso La sostenido Luego de aquí Fa menor Ok La sostenido Re sostenido Sol sostenido Y fa En lo siguiente Ahí te va Fa menor La sostenido Re sostenido Sol sostenido Sol sostenido Y la sostenido Preso Y la sostenido Ok Todo lo que llevamos De la parte del coro Queda de la siguiente manera Ahí te va Fa menor Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Luego de aquí Fa menor Fa menor La sostenido Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Y luego de aquí Vamos a pasar a un Sol De la sostenido Paso un Sol Sol Luego do menor Ok Fa sostenido Fa La sostenido Queda lo siguiente Queda así Sol Do menor Fa sostenido Fa La sostenido Y luego de aquí Pasamos al siguiente Fa sostenido Sol sostenido Y la sostenido Ok Ahí tenemos Pues lo que fue Pues toda la parte Del coro Como te digo Uno lleva como Una secuencia exacta Como todo Todo el coro Todo varía Pues te digo Que la canción No está complicada De tocar Ok Todo el coro Me voy deteniendo un poco Pero todo el coro Debe sonar De la siguiente manera Todo el coro Ahí te va Fa menor Re sostenido Sol sostenido Fa Y la sostenido Regreso La sostenido Fa menor La sostenido Re sostenido Sol sostenido Fa Fa Y la sostenido Y luego de aquí Un sol Sol Do menor Fa sostenido Fa La sostenido Fa sostenido Sol sostenido Y acabas Y acabas Y acabas en la sostenido Que ya sí Fa sostenido Sol sostenido Y la sostenido Y ahí tienes la canción Completa Sinceramente la canción Como te lo mencioné Está bastante complicada De tocar Si no entendiste la canción Sinceramente Pues créeme que Si de principiante No entendiste la canción Créeme que Pues te comprendo Completamente Porque está bastante Complicada Como te digo El tema Te lleva bastante Para poder sacarla Y sinceramente No crees que Esa es como La primera grabación Que hago De esta canción Recuerda que Atrás de las grabaciones Hay muchas tomas No es como Que la primera grabación Sale Siempre hay errores Y no sé si ahorita Tuve un error Le ocupo checarlo O hay veces Que no checo Nada más como Me acuerdo Si hubo un error ahí Y así lo pongo No hay veces Que te estás hablando Un poco ahí Y te equivocas De un tono O algo Después no haya sucedido En este video O en esta En esa toma Pero pues recuerden Que no solamente Como que grabo yo Un video Y ya está La canción Ok No, no crean eso Recuerden que Pues detrás De los tutoriales Que subo Pues hay varias tomas Que pues no Salió mal Repito Y repito Y repito Y repito El error Que hubo Ok Pero pues bueno Échale ganas Y la canción Acá en el tono Del lado sostenido Ok Y acabas Del lado sostenido Y ahí tienes La canción Completa Espero que te haya gustado Ese tutorial Y me hayas entendido Muy bien Lo cual es algo Muy muy importante Si fue así Por favor No olvides dejar tu like Suscríbete Y picarle a la campanita Para más videos Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias Adiós 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 Adiós